Hoy no tengo ganas de replicar, el AG1 no se está genial, nada de mitosis ni meiosis ni tampoco del cruz no ver, hoy no tengo ganas de replicar. Misma dotación, mismos centriolos, misma función, que si mitosis para células somáticas, meiosis para variabilidad, a mi todo eso me da igual, formo proteínas sin parar. Hoy no tengo ganas de replicar, a no ser que haya cruzado el punto de restricción. Ahora tengo ganas de replicar, el AG1 estaba genial. Solo porque iban la fase S quería explicar. ¡Gracias!